López y Amalia viene en el corredor del área, engancha a Amalia López, manda al centro de derecha, qué buen servicio al segundo, ¡palo, golazo! ¡Gol! ¡De las Chivas! ¡3 a 1! ¡3 a 1! ¡Es gol de Gaby Valenzuela! ¡Es gol de Gaby Valenzuela, pero hay que darle el crédito a Amalia López por la tremenda jugada que hizo en la izquierda! ¡Cómo amaga con la zurda, la pone al área con la derecha y con la testa Valenzuela la manda para la jaula! ¡El 3 a 1 le puso un bombón espectacular al segundo palo! ¡Y la de los Mochi Sinaloa con la frente la manda al fondo del arco! ¡3 a 1, Toño Camacho! A mí lo que está haciendo hoy Amalia está pidiendo gritos la titularidad. Lo que acaba de hacer hoy Amalia, la manera en la que termina por responder, por destrabar el juego. O sea, la canterana, la más joven, destrabó el partido. Y hoy demostró lo que se necesita en el Club Deportivo Guadalajara. Gol, asistencia, el centro es brutal. Para mí hoy la jugada del partido es Amalia López. Y también el remate de Gaby es sensacional. Sin miedo, 3 a 1, el partido cambia por completo. Pero aún así, por cómo está el sistema de Guadalajara, Quique, hay que saber manejar el partido. Sí, vamos.